Yo quiero ser tu esclavo, quiero ser tu amo Ponerte los latidos muy acelerados Yo quiero ser sumiso y ser desobediencia Tú puedes ser la bella y yo seré tu bestia Rechazo tuve al verte, no por apariencia Quiero tocar tu cuerpo, debes ser la hostia Sé que me tienes miedo por mi excentricismo Me echo a llorar, soy puto patetismo Quiero causar tu hambre y darte la comida Quiero pintar tu cara, sé mi Mona Lisa Quiero ser el que gana y también el que pierde Incluso ser payaso para entretenerte Ser juguete sexual, quiero ser el que explica Quiero ser un pecado, ser evangelista Quiero tener tu amor y ver cómo te largas Ya ves que yo soy David, sé tú mi Goliatia Yo soy el diablo, quien quiere que le salve Soy abogado, quien quiere que le salve Soy asesino, quien quiere que le salve Porque soy un puto monstruo, quien quiere que le salve Y soy el malo, quien quiere que le salve Soy la de rubio, quien quiere que le salve Soy un fricazo, quien quiere que le salve Porque soy un puto monstruo, quien quiere que le salve Yo quiero ser tu esclavo, quiero ser tu amo Ponerte los latidos muy acelerados Yo quiero ser sumiso y ser desobediencia Tú puedes ser la bella y yo seré tu bestia Voy a hacer que te calles y que herites fuerte Te haría libre, pero los celos me pueden Hazme tu telecaster, rásgame las cuerdas Que si quieres usarme, soy tu marioneta Soy el diablo, quien quiere que le salve Soy abogado, quien quiere que le salve Soy asesino, quien quiere que le salve Porque soy un puto monstruo, quien quiere que le salve Quiero ser tu esclavo y quiero ser tu amo